El coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto prepara el espectáculo Esto que amamos, que va a ser llevado a diferentes escenarios durante el año 2019. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Valdazar, su directora para conocer por menores. ¿Qué tal, Vero? Buen día. Hola, Paula. Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, ¿cómo se preparan? ¿Están armando un repertorio nuevo para esta propuesta? Sí, bueno, como cada año en esta época estamos a full, preparando todo un repertorio nuevo, como vos decís, y reforzando algunas obras del repertorio que nos gusta mantener en el coro. Este año hemos tenido el ingreso de varios integrantes nuevos, así que bueno, siempre es como una inyección de energía en que gente nueva se acerque al coro y quiera compartir con nosotros esta actividad que tanto nos gusta. Y bueno, justamente el fin de semana que viene, el 18 y el 19 de mayo, tenemos lo que nosotros llamamos el retiro coral anual, que bueno, es todo un fin de semana que el coro se dedica intensamente a aprender las obras nuevas, que trabajar con el profe de canto, es todo un momento, digamos, donde el coro viaja y está 100% a disponibilidad de todas las actividades que hacemos. Entonces, nos ayuda muchísimo hacer esta actividad para, bueno, como un empujón, sobre todo cuando el repertorio hay que aprenderlo desde cero, y la verdad que, bueno, ayuda mucho también a la cohesión del grupo, al compartir, al estar juntos, al conocernos, con la cantidad de nuevos integrantes, como que bueno, estamos todavía tratando de que todos sepan los nombres de todos. Así que bueno, es como una experiencia muy linda. ¿Dónde va a ser en esta oportunidad este retiro? Mira, siempre lo hacemos en el Rincón, en Vista General Belgrano, que es un lugar magnífico, que bueno, es muy accesible para todos, porque bueno, cada integrante tiene que asumir los costos de la estadía y todo, y es un hostel que está, estas redes de hosteles internacionales que tienen un costo muy accesible y está bien en la sierra, si bien está a dos cuadros de la terminal de Vista General Belgrano, pero son varias hectáreas de un lugar así, muy en contacto con la naturaleza, y bueno, eso nos sirve para por ahí dividirnos de grupo, ensayar abajo de un árbol o al lado de un arroyito, y la verdad que, bueno, es como un plus, de decir, no solamente estar en los ensayos en la ciudad, sino más cuando uno sabe que está 100% para cantar, digamos, eso es como un poco la premisa. Se genera todo un marco que propicia la creatividad, y eso lo entendemos, quienes hemos formado parte también del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Contanos, Vero, ¿cuál es ese repertorio nuevo sobre el cual están trabajando? Mira, decidimos hacer algo, queremos, nos pasa una cosa a los coros, por ahí, esto de prender todo un repertorio nuevo nos lleva mucho tiempo, entonces dijimos, bueno, vamos a armar un repertorio con obras nuevas, y algunas de las que ya tenemos, que tenga como un eje temático. Y bueno, cuando empezamos a ver las obras que nos gustaban, de alguna manera todas tenían como esta cuestión de que de alguna u otra manera hablaban del amor, del amor a la tierra, del amor, no solamente del amor, digamos, romántico, de pareja, sino de, bueno, del amor a la vida. Entonces, como que, bueno, se nos ocurrió, aparte porque nos gusta mucho con el coro, hacer esta cuestión de que no solamente sea en un concierto, sino plantearlo como un tipo de espectáculo, donde la gente que va a escuchar, de alguna manera se pueda sensibilizar por el canto, por la música que escucha, pero además con algunos textos, alguna puesta de luces, alguna representación, un poco romper esa estructura del coro parado en el escenario y el público sentado escuchando, sino que, bueno, en algunos momentos el coro por ahí rodea el público y la gente se siente como inmersa dentro del coro. Y, bueno, entonces, un poco la idea es esa. Y, por ejemplo, para nombrarte una de las obras que vamos a cantar, es Love of My Life, de Freddie Mercury. Y, bueno, ya que estamos con toda esta onda de la película y que todos estamos tan enganchados con la música de Queen, hay una canción que se llama Esta Tierra, que habla justamente de lo que significa el apego a la Tierra de Uno. Bueno, y así un sinnúmero de obras, Ojos Claros Serenos, que es una obra española, pero de alguna manera todas tienen como esta cosa de la temática del amor, digamos. Entonces, un poco el título de esto que amamos es también porque, bueno, así como nosotros amamos cantar y lo queremos brindar al público, de alguna manera es todo lo que amamos cada persona en la vida, ¿no? Vero, es importante destacar que hay toda una tendencia a nivel mundial respecto de esto que vos mencionabas, ¿no? Un modo diferente de mostrarse frente al público, ya no sobre el escenario tradicional, sino crear, jugar, generar un espacio de magia y eso también es valioso. Sabemos que ustedes hace mucho tiempo que vienen trabajando para propiciar esos espacios diferentes. ¿Cuáles serían esos escenarios posibles sobre los cuales van a estar actuando en lo sucesivo? Sí, mira, más allá de los escenarios, lo que nos gusta mucho a nosotros es esta cosa de tener ese contacto como más cerquita de la gente, ¿no? A veces por ahí parece como que el escenario aleja, o no sé, de alguna manera es como que la gente está mirando desde un lugar algo que está allá y de pronto cuando la sorprendes a la gente cantando desde atrás, desde donde ellos están sentados, o por ejemplo algo que a mí me gusta muchísimo que es cantar a oscuras, porque de alguna manera es como que a no tener la visión o el resto de los sentidos es como que se potenciaran, ¿no? Todo lo que sea un poco sorprender a la gente es como que va de la mano de esto. La verdad es que los escenarios, los que estamos pensando, son escenarios que no sean muy grandes. Por ejemplo, este espectáculo, no sé si podría ir en el teatro, digamos, que es como más complicado a nivel acústico a veces cantar así entre el público, en el teatro se complica por una cuestión acústica, las butacas son todas de pana, las alfombras absorben mucho el sonido, entonces como que por ahí nosotros que cantamos a pospelada, digamos, a capela, como se dice, es como que, bueno, el sonido se pierde un poco. Pero por ejemplo, en nuestra sala de ensayos que es ideal, como el Hotel Benofi, el auditorio, que tiene un tamaño justo, pensamos cómo empezar ahí, con poca gente, la idea es hacerlo varias veces, pero un poco la idea es tener ese contacto cercano con la gente, poder cantar entre la gente, rodear a la gente, y que, bueno, siempre el objetivo es brindar al público un momento de armonía, de disfrute, que tanto le hace falta a la gente, y uno, siempre nos hablamos con la gente del coro, que nos debemos a poder hacer algo para la gente, trabajamos, ensayamos, y hacemos todo el esfuerzo pensando en el público. Entonces, eso que nos gusta tanto a nosotros, y que nos alimenta el alma y nos llena, es fantástico poder brindarlo, y poder lograr que la gente nos diga después que se emocionó, que se transportó a otra época, o que sintió algo muy hermoso, y se va como con algo en el corazón, y eso es el objetivo cumplido de lo que es para nosotros nuestro elenco, como representantes de la universidad, poder llegar a la gente a través de la música, y crear un efecto, y brindar algo, o sea, creo que siempre es la premisa. Que el público se vaya con algo lindo. Vero, que sea exitoso este año, te agradecemos esta comunicación telefónica, bueno, éxitos para todo el grupo. Muchísimas gracias, Paula, les mando un abrazo grande, y gracias por estar siempre pendientes de lo que hace el coro. Otro para vos y para el grupo, gracias. Gracias.